Entonces la clase del día de hoy consiste en introducirnos los modelos y voy a compartir mi pantalla en este caso, introducirnos los modelos para poder determinar el tiempo óptimo de rotación o el tiempo en el cual una plantación forestal debe mantenerse antes de ser talada. ¿Cuál es la idea? Maximizar el beneficio, obviamente, del dueño de la tierra, el beneficio del dueño de ese sitio o el dueño de ese bosque de manera particular. Esa es la idea principal. Entonces, no sé si este está viendo la transparencia o más que la transparencia, está viendo la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve, profesor. Ya, entonces vamos a partir primero con un modelo simple, que es un modelo de rotación única y a qué referimos con rotación única. Estoy diciendo que se va a plantar un bosque y ese bosque, luego que es cortado, no se vuelve a plantar otro bosque. ¿Cuál es lo que pasa? Sé que no es válido ese pensamiento de rotación única porque lo que vemos es que las empresas plantan un bosque, cortan y luego vuelven a plantar otro bosque, cortan y luego vuelven a plantar otro bosque y cortan y así sucesivamente. Vamos a suponer, vamos a suponer de partida que existe una rotación y cuando hablo de una rotación es un ciclo de plantación, crecimiento y cosecha de un bosque. A eso le llamo rotación. Es el ciclo de plantación, crecimiento y corta o también cortar un bosque de manera particular. Entonces, la tierra vamos a considerar que no tiene uso alternativo, entonces el individuo no tiene que pagar un costo de oportunidad por mantener la tierra como bosque y no como otra alternativa, por lo que su costo de oportunidad es cero y eso obviamente que genera que la ganancia del bosque solamente sea ganancia y no haya un costo asociado a lo que pudo haber hecho con esa misma tierra. En otra actividad. Entonces, obviamente los costos asociados van a ser solamente los costos de plantación, los costos de mantención, si es que hubiesen costos de mantención y los costos de tala o los costos de corte del bosque. Esos van a ser los únicos costos. Ahora, cuando hay costos de oportunidad detrás de un bosque, lo único que hacemos es agregar el costo al uso del bosque y ese costo puede estar prorrateado también o de alguna manera ese costo puede estar asociado a un costo marginal. ¿Y qué es lo que significa? Aumento los costos de oportunidad o aumenta los costos marginales de la tala del bosque. ¿Por qué? Porque yo mantuve el bosque y el costo marginal no es simplemente lo que yo gasto en talarlo, sino también lo que yo perdí por no utilizar la tierra en otra actividad. Entonces, al final, el costo marginal, o mejor dicho, el costo de oportunidad, lo único que hay que hacer es agregarlo al costo marginal y van a aumentar los costos marginales. Y obviamente el aumento de los costos marginales va a significar un cambio en la decisión del individuo, pero el hecho de que no haya costos de oportunidad detrás de la tierra no quita la generalidad de lo que vamos a hacer el día de hoy. Luego, vamos a tener costos de plantación, que estos costos se hacen en el año cero, es decir, parte la decisión del individuo con el periodo cuando comienza a plantar. Y es el periodo de año cero. Se planta y a partir de ahí comienza la decisión de cuándo cortar. Obviamente no vamos a cortar el primer año porque no se creció nada, pero ya el segundo, tercer, cuarto año, y vamos a considerar anualidades en cuanto a la decisión, se toma en consideración. Ahora, ustedes pudieron haber, pues se puede tomar no necesariamente la decisión en términos de año, sino también en términos de meses. Depende la periodosidad que se utilice para el análisis, obviamente el periodo en el cual vamos a estar tomando la decisión detrás de cortar o no cortar el bosque. Luego vamos a tener los costos marginales de cosechar C, y a esto yo le decía, si tenemos costos de oportunidad, lo más probable es que lo vamos a agregar a C. C va a ser más grande. ¿Por qué? Porque no es simplemente cortar, sino también la cantidad de costos que tuvimos que sacrificar en cuanto a uso alternativo de tener el bosque parado y no tener otra actividad de manera particular. Vamos a tener un precio de la madera que vamos a llamarle P, a ese precio de la madera, y vamos a considerar que son constantes en términos reales a largo plazo. Podríamos haber considerado tasas de crecimiento de P, y haber considerado, cuando hagamos en R, van a ver que en R es muy fácil agregar todos estos matices que yo les estoy mencionando ahora. En el análisis, obviamente vamos a tener diferencias, pero en R es muy fácil, yo diría no muy difícil, muy fácil agregar un P que es creciente. Con respecto, por ejemplo, a la inflación, puede ser creciente el valor de P. Entonces, periodo a periodo, el P va a ir creciendo de acuerdo a la inflación del periodo. Podríamos considerar un P creciente y no un P constante, pero volvemos al mismo punto, vamos a considerar constante, pero la generalidad de lo que estamos haciendo no quita que sea o no sea constante. No quita eso. Luego, el bosque genera un valor solo a través de la madera que produce y su existencia o tala no tiene efecto externo, es decir, no hay externalidad. Pero volvemos al mismo punto. Si existiese externalidades, las externalidades siempre son capaces de sumarse a los costos. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros con el caso de la externalidad? Sacábamos la externalidad marginal de la acción misma y esa externalidad marginal lo que hacíamos era un ajuste de costos. Si vemos que socialmente hablando estamos generando un daño, lo que tenemos que hacer privadamente, que es el caso de lo que estamos haciendo ahora, es una tala privada, privadamente tenemos que internalizar los costos sociales y lo que tenemos que hacer básicamente es agregar a los costos, los costos marginales de la externalidad que se están generando. Volvemos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular los costos marginales de la tala y agregarlo al costo de la tala. Y C sería un poco más grande. Entonces, si bien supongo muchas cosas acá, quitar esas suposiciones desde el punto de vista práctico o empírico es muy sencillo. Es muy sencillo, simplemente tenemos que agregarle mayores costos, tenemos que, en vez de P sea constante, tenemos que agregar un P que sea creciente, de acuerdo a la inflación, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que tiene que hacerse el dueño del bosque es ¿en cuál momento o cuál es el momento óptimo para talar el bosque? Esperamos un año más, esperamos dos años más, tres años más, cuatro años más o lo cortamos hoy día o el próximo año tomamos la decisión, esperamos un año más, el siguiente año, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de qué, de toda esta variable, el individuo tiene que decidir el periodo óptimo. Ya en este año, es el periodo en donde yo voy a cortar el bosque, porque es el periodo óptimo en donde yo obtengo la mayor ganancia del bosque. Entonces, lo que vamos a obtener en este periodo muy sencillo de una rotación, vamos a obtener una idea general de qué variable influye en la toma de decisión de parte de aquel dueño del bosque, sobre cuándo tal. Entonces, en función de qué toma la decisión un individuo que es dueño de un bosque, en función de los beneficios que va a ganar del bosque. Entonces, acá yo tengo el valor presente de todos los beneficios que va a generar el bosque en todos los tiempos que estás parado. ¿Por qué? Porque reconocemos una cosa, a medida que el bosque está creciendo, voy a tener una ganancia en términos de volumen. Pero aquellos que vieron la grabación pasada, si esa que subí está ni foda, no es que crezca simplemente el volumen de manera infinita. Acá, yo le mostré en la clase pasada, que el modelaje del crecimiento de un bosque con respecto al tiempo hace de que el volumen o el crecimiento del bosque sea creciente en los primeros años, pero después se vuelva decreciente a través de esta curva. Esta es una tasa de crecimiento o una forma de crecimiento, una función de crecimiento del bosque clásica en la literatura con respecto a economía forestal. Piensa que este ejemplo nació del 1977, hace ya bastante años. Esto es clásico, la mayoría de los bosques crecen de esta manera, podríamos cambiarse estos parámetros, en vez de que sea 40, puede ser 30, algunas cosas pueden ir cambiando y obviamente este trabajo de los ingenieros forestales que nos puedan dar una idea de cuál es la tasa de crecimiento o cuál es la función a la cual crece el volumen del bosque de manera particular. Pero volvemos al mismo punto, no es que crezca indefinidamente. Van a haber periodos en donde va a decrecer y la pregunta, ¿cuándo está decreciendo cortamos? ¿Antes de que decrezca? ¿O cuando ya el crecimiento es bajísimo, ahí hay que cortar? Esa es la pregunta que tenemos detrás de la problemática. ¿Cuándo es el periodo óptimo de corta? Entonces, vamos a calcular la función de beneficio. ¿Cómo calculamos la función de beneficio? Bueno, primero... Primero, vamos a tener el precio menos los costos. Y ahora, ¿de dónde saqué precio menos los costos? Bueno, los beneficios netos son los precios descontados de los costos marginales de crecimiento del bosque. Pensemos que los costos C están relacionados con el tamaño del bosque. Si el bosque, si el volumen del bosque es alto, vamos a tener costos marginales que van a estar relacionados con el tamaño del bosque. Son costos de acuerdo al volumen. Entonces, vamos a tener P por el volumen, por la cantidad de volumen que sacamos, menos los costos marginales por cada unidad del volumen de ST. Si yo factorizo por ST, va a quedar P menos C por ST. Y lo único que estoy agregando aquí es la exponencial de I elevado a T. ¿Qué es lo que representa esta exponencial? Representa el descuento de esos beneficios. Porque la decisión que estamos tomando es una decisión en el presente y esos beneficios son futuros. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es descontar a valor presente los beneficios que obtengo en el futuro. Estoy tomando el valor presente. Menos K que el costo de cosecha. Ahora, fíjate que el costo de cosecha no se descuenta. ¿Por qué no se descuenta el costo de cosecha? Por la simple razón de que la cose... Perdón, no es costo de cosecha, perdón. Costo de plantación. El costo de plantación no se descuenta porque la plantación parte del año cero. Entonces, es un costo inicial que no se generó posteriormente sino que se generó en el periodo inicial. Entonces, no es necesario descontarlo con respecto a nada. Entonces, el CT es el volumen. T, mayúscula, es el periodo de la decisión de cuándo cortamos. Periodo final. Decimos el año 100 cortamos. ST, 100. P, minúscula, no mayúscula, aquí hay mayúscula. El P minúscula vamos a considerar como el precio neto de la madera. ¿Qué significa el precio neto? El precio bruto descontado de los costos de cosecharla. Entonces, aquí hay un P minúscula. ¿Por qué trabajo con ese P minúscula? Bueno, trabajo con ese P minúscula porque es más fácil. Así, los costos, es como el P minúscula está incluido. El precio bruto y el costo marginal. ¿Qué va a pasar? Si aumentan los costos marginales, el P minúscula se hace más pequeño. Eso es simplemente lo que pasa. Si P es creciente, el P minúscula va a ser creciente también. Entonces, no quita generalidad que yo trabaje con el P minúscula y no trabaje con el P mayúscula y los costos marginales. No quita generalidad. Eso es simplemente para disminuir notaciones y tener pocas notaciones en el problema. Y obviamente, y la tasa de descuento del consumo privado. Y cuando hablamos de tasa de descuento del consumo privado, es simplemente a cómo vamos a descontar este problema. Porque considerando lo siguiente, que si yo no talo el bosque ahora, yo estoy sacrificando beneficios presentes por postergarlos hacia el futuro. Entonces, lo que yo estoy haciendo es una decisión intertemporal y esa decisión se considera una tasa de descuento. Si yo derivo esta función con respecto a T, que es la decisión de cuándo cortar esto, obtengo esta característica o esta función. O podríamos llamarla esta condición. ¿Qué dice esta condición? Esta condición dice que el valor, o más que valor, la tasa a la cual crece el bosque tiene que ser igual a la tasa de descuento en el periodo óptimo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, P por P, no se pueden ir. Y te va a quedar crecimiento del bosque. ¿Cómo saco el crecimiento? La derivada del volumen con respecto a T. Es decir, cómo va creciendo periodo a periodo el bosque, partido por el volumen del bosque. Estoy diciendo que es como una tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque arriba tengo la variación partido por el valor. Y la variación partido por el valor es una elasticidad o una tasa de crecimiento. Es una elasticidad o una tasa de crecimiento del problema. Esto es una variación porcentual del volumen del bosque. Entonces, lo que estamos diciendo, que cuando esta variación porcentual o la tasa de crecimiento del bosque es igual a la tasa de interés, el individuo está en la decisión correcta de cortar el bosque. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer esto en R, cuando nosotros vamos a analizar todos los periodos hacia abajo, vamos a buscar los periodos o vamos a buscar el periodo en donde la tasa de interés es igual a la tasa, a este valor, que es el crecimiento del bosque dividido por el volumen del bosque, que es la tasa de crecimiento del bosque. Entonces, vamos a buscar, vamos a hacer un data frame, vamos a colocar todos los periodos hacia abajo, vamos a colocar los valores del volumen, la tasa de crecimiento, o mejor dicho, el crecimiento del bosque, vamos a sacar la tasa de crecimiento para cada periodo. Si yo espero un periodo y vamos, la tasa de interés constante, incluso podríamos considerar tasas de interés que sean crecientes. Aquí podríamos, o decreciente. Al final, en el data frame vamos a colocar todos los tasas de interés como queramos modelar la tasa de interés. Y al final vamos a encontrar, en este periodo de tiempo, justo la tasa de interés es igual al crecimiento, o la tasa de crecimiento del bosque. Y entonces decimos, este es el periodo T, aquí hay que cortar. O también lo que podemos hacer es hacer una función. Y al crear la función, podríamos optimizar esa función, sacar la raíz unitaria, de tal manera de obtener este óptimo como una forma funcional. También lo podemos hacer. Vamos a hacerlo de las dos maneras en la clase O, más que lo vamos a hacer. Yo a todo esto, a aquellos que vienen recién llegando, le venía diciendo a Estefi, que estaba en la primera parte de la clase, que el ejercicio, los ejercicios de esto que está en R, ya están disponibles en la plataforma o estuvieron disponibles hace mucho tiempo atrás. Están ya los ejercicios resueltos. Lo que yo voy a subir durante la semana, durante esta semana, o quizás al comienzo de la próxima, es la grabación explicativa del ejercicio en R. ¿Sí? Lo voy a hacer grabado porque, o si no, tendría que esperar la próxima clase sincrónica, que es el próximo jueves, y el test comienza el viernes, o comienza el jueves mismo. Entonces, para evitar estos periodos cortos, digamos, donde ustedes puedan un poco masticar la materia, voy a grabarlo antes y los voy a enviar para que usted lo tenga. Entonces, la clase práctica, nosotros, cuando hablo de nosotros, estoy generalizando, lo voy a hacer yo, pero vamos a ver esto, cómo podríamos, esta condición, trabajarla de manera empírica, con datos, con números, aunque sean simulados, aunque sean a través de funciones que están modeladas. Lo bueno es que tú necesitas una cosa, necesitas ese. ¿Qué es ese? Es la función que modela el volumen del bosque en el tiempo. Y aquellos que revisaron la materia anterior se dieron cuenta de que yo ya creé una función, sé que es prácticamente una función que trabaja la literatura sobre la materia, que esta función es una función general de que se trabaja en la materia con respecto a esta parte bosque forestal. que es el ejemplo de Clausen. Todo esto está subido, la parte introductoria, yo subí una grabación, está una grabación y ahora estoy terminando simplemente la materia. Entonces, ya esa condición la vamos a ver empíricamente con datos simulados, pero van a ser datos buenos donde podemos trabajar esto. Luego vamos a pasar a un modelo de rotación infinita. Ahora, voy a seguir trabajando, voy a seguir avanzando. Pregunta sobre el modelo de rotación única. Es un modelo muy simple, llegamos solo a esta condición, y esta condición es la que vamos a trabajar el modelo de rotación única. muy simplificado, muy fácil, y obviamente ustedes en la clase práctica, voy a mostrar todos los comandos para poder modelar este ejemplo, pero es muy sencillo. ¿Pregunta alguien, duda? No, profe, yo no tengo duda. Ya. Vamos al modelo que es un poco más realista. El modelo de rotación única mostraba que tenemos un ciclo de plantación, crecimiento y cosecha. Una vez hacemos eso. Pero el modelo de rotación infinita, lo que consideramos que se hacen infinitas rotaciones, y cuando hablo infinita no es que vamos a estar eternamente en este mundo. Como que la gente tiende a pensar que la palabra infinita es algo que nunca va a acabar. No. Lo que nosotros consideramos es que no es conocido el término del problema. No es conocido el periodo al cual vamos a terminar con esto. Y dado que no lo conocemos, no puedo decir el periodo final de rotación. No puedo decirlo porque no conozco cuándo va a terminar este problema de rotación con respecto al bosque. Y cuando hablo de rotación estoy diciendo cosecha, crecimiento, tala. Y después viene otra cosecha, crecimiento, tala. Cosecha, crecimiento, tala. Cosecha, crecimiento, tala. Y así sucesivamente. Esto de manera infinita, no conocido. No vamos a ver cuándo va a terminar esto. Esto va a continuar por muchos periodos de tiempo más. Entonces, el modelo anterior tiene varias falacias o falencias, el modelo de rotación única. Primero, el supuesto de no uso alternativo es difícil de tener una... Cuando tenemos un terreno que no tiene uso alternativo, que solamente sirve para plantar, es difícil pensar en que vamos a tener un ciclo. ¿Por qué? Porque terminamos el ciclo y la tierra va a quedar ahí. No podemos plantar nada más. No podemos construir casa. Por ejemplo, imagínate un terreno que está en la punta del cerro. Si no es para plantación forestal, ¿para qué va a ser? Entonces, es difícil pensar en un modelo de rotación única cuando tenemos un terreno que no tenemos otra opción que hacer más que plantar un bosque. Entonces, ahí está el problema. Segundo, si las condiciones de precios y costos justifican un ciclo, justifican también dos ciclos, tres ciclos, cuatro ciclos, N ciclos. Si es negocio plantar un bosque y ganar con la madera, ¿por qué no seguimos haciendo lo mismo? Entonces, tener una rotación única no tiene sentido. Entonces, un propietario que es racional consideraría no solamente un ciclo, sino consideraría N ciclos, muchos ciclos de plantación en el bosque de manera particular. Y obviamente vamos a suponer que este horizonte es infinito, de la misma, pensando infinito, no eterno, sino que más bien no conocido. En el periodo terminal. Vamos a responder a la pregunta de cuál sería la longitud óptima de cada rotación. Esa es la pregunta que vamos a responder. Si este ciclo de cosecha, crecimiento tala, cosecha, crecimiento tala, cosecha, se repite muchas veces, muchas veces, hasta no saber cuándo termina este ciclo, estos ciclos. La pregunta, ¿cómo voy simplificando el periodo al cual voy a ir cortando? Esa es la pregunta de la problemática. Ahora, agrego en esta presentación, agrego mucha información con respecto a no mezclatura matemática, o bien, o de alguna manera pueden volver a revisarlo, pueden verlo, quizás le va a costar masticar lo que voy a hacer, pero lo importante es la clase práctica. Yo diría, en R, todo se hace mucho más fácil, y van a ver que las conclusiones, y podemos obtener los ciclos de tala en R a través de esta herramienta de manera fácil. Así que, la matemática, si bien es muy distinta, diferente, pero las conclusiones finales son lo relevante. Primero, existe un costo de oportunidad de retrasar la cosecha. ¿Y cuál es el costo de oportunidad de retrasar una cosecha? ¿A qué me refiero retrasar una cosecha? Significa no talar hoy y talar mañana. Los costos de oportunidad van en muchas direcciones. Primer costo de oportunidad, si yo no corto hoy y corto mañana, voy a perder los beneficios de la tala. Y obviamente va a haber un costo de oportunidad, y a eso le llamamos el costo de oportunidad del dinero en el tiempo, porque si yo no corto hoy día, no voy a poder obtener los beneficios que es de la tala hoy día, y los voy a tener que portecar para el próximo año. Entonces, voy a tener un año más que esperar para obtener los beneficios. Entonces, primer costo de oportunidad, que es la tasa de interés, eso. Segundo, si yo retraso un año, yo retraso también todos los años en un año hacia adelante. Si hoy yo retraso, en vez de cortar el año 30, corto el año 31, todos los periodos en adelante van a estar retrasados por ese año que yo esperé. ¿Por qué? Porque este ciclo es conjunto. Yo cosecho, hago crecer bosque, talo. Si yo me retraso en la tala, voy a tener que mover todo hacia el lado un año. Todos los periodos que yo desciclo van a estar retrasados. Entonces, hay un costo de oportunidad, no solamente con el primer ciclo, sino con la suma de todos los ciclos en adelante. Todos los ciclos en adelante vamos a tener costo de oportunidad asociado. Entonces, primero retrasamos la cosecha, conlleva un retraso en la obtención de los beneficios de la cosecha. La primera, la cosecha, la que estamos cosechando actualmente, y además un retraso de las siguientes plantaciones, las siguientes cosechas, también se van a retrasar. Entonces, el valor presente neto de la ganancia de la primera rotación va a estar dado por esto, función. Fíjate que en la misma función, solo, ¿cuál es la salvedad? Que tenemos T1 menos T0. De la tasa de interés de T1 menos T0. En vez de tener T mayúscula aquí, que teníamos en el caso anterior, acá T mayúscula, y aquí T mayúscula tenemos T1 menos T0. ¿Por qué T1 menos T0? Porque estoy sacando el valor presente de ese único bosque que pertenece a infinitos, infinitos bosques que se están generando. Entonces, estoy colocando T1 menos T0. Estoy sacando el valor presente para ese periodo. Esto va a generar que para el siguiente periodo vamos a tener T1 menos T0, y así sucesivamente. Cada periodo va a tener su valor presente, y esos valores presentes para llevarlos. Dentro de cada presente, cada valor, para llevarlos al presente, vamos a necesitar llevarlos todos juntos. T1 menos T0. Ahora, ¿cómo voy a aclarar? Algo quizás puede parecer un poco extraño. Voy a dejar de compartir esto, y voy a, me parece mucho, acá está, voy a compartir una pizarra, y voy a ver la posibilidad de, de si soy capaz de, de dibujar a qué me refiero con todo esto. Esto en finanzas lo tuvieron que haber visto, o cálculo financiero, tuvieron que haberlo visto. Imaginemos, aquí yo estoy, imaginemos estos periodos, en donde tenemos el periodo T, y vamos a tener distintos periodos, de la misma longitud, porque los bosques crecen todo al mismo ritmo, y aquí está el periodo T final, que no lo conocemos, esto es desconocido, no nos interesa este T final, si no nos interesa, y aquí tenemos el primer bosque, segundo bosque, tercer bosque, cuarto bosque, tenemos el bosque uno, el bosque dos, el bosque tres, y el bosque cuatro. Tenemos todos los bosques, lo que yo estoy sacando, en lo que acabo de mostrar anteriormente, es, este T uno, no me gusta, aquí voy a borrar este T uno, en el bosque uno, tenemos el T cero, y el T uno, entonces, lo que yo estoy considerando aquí, el primer bosque, hay muchos años en el primer bosque, no es un año esto, es un periodo, de tiempo, es el primer periodo, en el cual el bosque está creciendo, cuántos años, no lo sé, eso es lo importante para mí, determinar, a qué periodo, debiese haber de distancia, desde el periodo cero, hasta el periodo uno, desde el periodo este, hasta el periodo acá, cuántos son los años, son 10 años, 20 años, cada bosque tengo que esperarlo, cada 20 años ir cortándolo, cada 30 años, cada 40 años ir cortándolo, porque, no lo sé, esa es la pregunta, pero lo que sí puedo sacar, el valor presente, de los beneficios, si yo en el periodo T uno, corté el bosque, el valor presente, lo llevo a, a este periodo T cero, sería la diferencia, entre T uno, y T cero, para llevar, el valor presente, los beneficios, del segundo bosque, desde T, aquí vamos a imaginar, que un T dos, sería T dos, menos T uno, lo llevaría hasta aquí, los valores presentes, imaginemos, que tenemos T tres, lo llevaría, de T tres, hasta T dos, que sería, T tres, menos T dos, y aquí sucesivamente, no sé si se entendió eso, el periodo, en donde, el corto, tengo que llevar, los valores presentes, en cada periodo, para poder, ¿qué? tomar la decisión, entonces, al final, lo que yo estoy haciendo, es, en cada periodo, de bosque, en cada ciclo, de bosque, en cada ciclo, este es un ciclo, este es el segundo ciclo, de bosque, y planté, tercer ciclo, cuarto ciclo, dentro de cada ciclo, tengo que ir sacando, valores presentes, ¿por qué? porque el ciclo es, plantación, crecimiento, tala, en la tala, pasaron 20 años, 30 años, 15 años, pero la decisión, la tomé, en la plantación, entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar? los beneficios, y llevarlo a los presentes, y así, para cada periodo de tiempo, no sé si se entendió eso, de manera, yo voy a hacerlo, de la mejor manera posible, con ese grafiquito, entonces, lo que yo estoy obteniendo acá, es, el valor presente, de los beneficios, por eso estoy, T1 menos T0, la diferencia, entre el periodo final, menos el periodo inicial, estoy sacando el valor presente, y aquí está, T1 y T0, no tiene por qué ser un año, es decir, T0 puede ser, año 0, y T1 puede ser, año 20, entonces, lo que estoy sacando, es la diferencia, entre 20 menos 0, que sería, 20 años, de valor presente, estoy sacando, entonces, no, a eso me refiero, y, y qué es lo que generaría, cada 20 años, voy a ir cortando, la madera, o cada 30 años, cada 40 años, voy a ir cortando los ciclos, cada 40 años, no lo sé, eso es lo importante, y vamos a tener, los costos de cosecha, perdón, los costos de plantar, el bosque, que eso ocurre, ¿cuándo? en el periodo inicial, fíjate, aquí a estos costos, no le estoy descontando nada, no le estoy multiplicando, por elevado a, i, a menos i, de t1, menos t0, ¿por qué? porque esos costos, se hicieron, en el periodo inicial, son los costos, ¿de qué? de la plantación, la plantación, es lo primero que hago, en el periodo cero, yo planto, entonces, por eso, no le saco valor presente, a esos costos, sino que queda solamente acá, porque son en el periodo, en donde tomo la decisión, ahí ocurrieron los costos, pero los otros beneficios, se obtuvieron, en el futuro, y yo para, tomar la decisión, tengo que llevarlo, a valor presente, eso es lo que yo estoy haciendo, ahora, imaginemos, que todo esto, se repite, periodo, largo, infinitamente, vamos a tener, este primer periodo, vamos a tener, este segundo periodo, fíjate que el segundo periodo, es T2 menos T1, lo que yo mostré anteriormente, que, acá está, T2 menos T1, es este valor, que estoy obteniendo aquí, pero fíjate, que este valor, lo tengo que llevar a T0, porque la decisión, de comenzar con mi negocio forestal, yo lo tomo en el periodo cero, entonces, por eso, yo lo descuento, al periodo cero, T1 menos T0, entonces, este es el valor presente, de ese periodo, pero todo ese valor presente, de ese periodo, lo llevo a valor presente inicial, por eso lo descuento, por eso, volvemos, el periodo T3, sería, T3 menos T2, T3 menos T2, estoy sacando este valor presente, pero fíjate, que para llevarlo a cero, tengo que hacer dos, descuentos, un descuento primero, de T2 menos T1, y luego, de T1 menos T0, sacar dos veces, ¿qué es lo que hago yo? T2 menos T0, son dos periodos, ¿sí? Entonces, 100 más 100, o 20 más 20, son dos periodos que estoy, llevando la valor presente, este, este bosque, si fuese, tres, el tercer bosque, que yo estoy plantando, en el ciclo, en el cuarto bosque, hacemos lo mismo, es tres menos cuatro, ¿sí? Fíjate que este es un ciclo, siempre lo mismo, y ahora acá, en vez de que sea dos, es tres, ¿por qué? Porque ahora, lo llevaba a los presentes, en el periodo T, tres, y eso tengo que llevarlo a T0, entonces, uno, dos, tres, y por eso es T3 menos T0, porque son tres, lo que tengo que hacer hacia adelante, y estos puntos suspensivos, esto se repite, pero, muchos periodos en adelante, vuelvo, para el T5, ¿cómo sería? Sería, S de T5, el volumen que gano, que en, de T5 menos T4, el volumen en ese periodo de tiempo, menos, elevado todo esto a E, de menos I, de T5 menos T4, el menos K, que es el costo, en ese periodo, no tengo que sacarle valor presente, porque estoy, todo esto llevándolo al periodo T5, en este caso, estoy haciéndolo para el 5, pero, ¿cuántas veces tengo que llevar todo esto ya, hacia el 0, tengo que llevarlo cuatro veces, entonces, sería, T4 menos T0, y así sucesivamente, sucesivamente, y sucesivamente, T6, T7, T8, y ustedes pueden hacer esto iterativamente, hasta muchos periodos en adelante, hasta acá, ¿se entendió eso? sí, 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 ah, ya, perdón, está como chata, no, no, chata no, es que, nadie habla por eso, vale, gracias, entonces, ¿cómo podríamos ordenar esta secuencia? Consideremos que T, es el periodo en donde cada bosque tengo que esperar, imaginemos que el volumen del bosque crece siempre a la misma tasa, entonces, fíjate que si yo al periodo inicial, lo corté cada 20 años, el segundo bosque también lo tengo que cortar cada 20 años, tercer bosque también lo voy a cortar cada 30, cada 20 años, cuarto bosque también cada 20 años, entonces, imaginemos que T mayúscula, es el periodo que voy a cortar cada bosque siempre constante, entonces, eso fue lo que hice, por eso el primer periodo es T mayúscula, y este es T mayúscula, entonces, todos son T mayúscula esto, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que aquí voy a considerar, este es un T mayúscula, pero aquí voy a considerar dos T mayúscula, ¿por qué dos T mayúscula? porque volvemos para atrás, tenemos T2 menos T0, ¿cuántos T mayúsculas estoy considerando? Dos T mayúsculas, estoy considerando el T mayúscula de T0 a T1, y de T1 a T2, por eso estoy considerando dos T mayúsculas, para el siguiente, ¿cuántos T mayúsculas? Tres T mayúsculas, para el otro, cuatro T mayúsculas, cinco T mayúsculas, fíjate entonces, que esto se va a repetir, este es, cero T mayúscula en el periodo inicial, un T mayúscula, dos T mayúsculas, tres T mayúsculas, cuatro T mayúsculas, cinco T mayúsculas, y todos van a estar multiplicados por la misma función, fíjate, todos están multiplicados por la misma función, entonces al final es una secuencia de T mayúsculas que van creciendo, van creciendo los T mayúsculas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y multiplicando toda la función, siempre por esa función, es donde va creciendo, para cada periodo el T, T1, T2, T4, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación descomponemos con respecto a T, factorizamos con respecto a T1, lo que va a quedar obviamente esta función con respecto a T, fíjate que factoricé con respecto a T, esto va a quedar esto, después va a quedar, si factorizo esto con respecto a T, va a quedar ET, T por ET, este va a quedar ET por 2ET, y así sucesivamente, pero fíjate que esto mismo, es lo mismo que esto que está acá. Dado que es infinito esto, si yo factorizo por ET, voy a estar creando la misma secuencia infinita, ¿sí? Entonces, la factorización lo único que hace es mantener el infinito, simplemente, lo que al final nos va a dar, ¿qué va a ser esto? El beneficio, esto es algo sumamente extraño, pero ¿cómo el beneficio va a estar, el beneficio más sumado al mismo beneficio? Sí, porque la secuencia es infinita, dada que la secuencia es infinita, el beneficio va a ser infinito, o de alguna manera esta secuencia se va a mantener, esa factorización se va a mantener infinitamente. Entonces, tenemos el primer periodo de cosecha, más el descuento del beneficio, y yo puedo despejar el beneficio en esto, paso este hacia el otro lado, factorizo por el beneficio, y te va a quedar que el beneficio total, de esta cosecha infinita, dada la tasa de interés, y esta función de descuento exponencial, lo bueno que es la función de descuento, ¿por qué permite obtener esto? Porque la función de descuento exponencial, es una función que converge, y esta es la convergencia de la función, simplemente, es la secuencia infinita, simplemente, es la cosecha inicial, un periodo de cosecha, que ese periodo de cosecha, es para todos los periodos, dividido por 1 menos e elevado a 1 menos t, donde t es el periodo de cosecha, ese es el beneficio, la ecuación 4, da el valor presente de las ganancias, para cualquier longitud de rotación t, fíjate que si yo muevo t, vamos a tener otro beneficio, ¿por qué? Porque ese t lo conozco, es una función de crecimiento, p lo conozco, k lo conozco, la función e, la tasa interés la conozco, ¿qué va a cambiar el beneficio? Este, ¿en qué periodo yo corto cada año? Cada rotación, perdón, ¿en qué periodo corto cada rotación? Eso cambia los beneficios, ¿sí? Entonces, para cada periodo t voy a tener un beneficio, lo importante es que maximicemos este beneficio, y para maximizar este beneficio, tengo que derivar esto, obviamente. Entonces, el valor t óptimo será el problema del individuo que va a cosechar este bosque, infinitamente rotado, y vamos a buscar ese valor t que maximiza el valor presente del bosque, ¿cómo lo obtenemos derivando? La derivada, me la vi, están los apéndices matemáticos de esta clase, en, en, canvas, lo dejo ahí, aquellos que les gusta la matemática, les gusta ver matemática, y les gusta saber de dónde vienen las cosas, lo pueden revisar ahí, lo dejé ahí pendiente, lo dejé, ahí nomás como información, y la condición para sacar el té, es, esta primera condición, con esta, lo que nos da, reordenando un poco, todo esto, nos da esta condición que está aquí, con esta condición vamos a trabajar, de alguna manera, o también podemos trabajar con esta, cualquiera de las dos nos va a dar lo mismo, en, en la clase práctica, digamos, vamos a trabajar con una de las dos. ¿Qué es esto? Básicamente, una condición en donde el volumen, en el tiempo, cómo va cambiando el volumen en el tiempo, tiene que ser igual, a, los retrasos de los beneficios del volumen, descontados por la tasa de interés, en otras palabras, lo que estamos sacando, es que, el volumen del bosque, tiene que crecer, al ritmo de dos cosas, sumadas, primero, es, el costo de oportunidad, de la ganancia, de retrasar el volumen, es decir, si yo retraso un volumen, estoy, dejando de recibir, el precio, por, el volumen del bosque, precio neto, P minúscula, P menos C, costo marginal, precio neto, y, el retraso, de los beneficios futuros, esa es la condición, me está diciendo, que cuando son iguales, el retraso, del futuro, versus, la ganancia, en términos de volumen, que yo estoy ganando, si yo voy a retrasar algo, ahora, es porque, la ganancia, de lo que, voy a retrasar, por lo menos, mantiene, o es igual, a, la ganancia, que yo voy a tener que esperar, por ese retraso, entonces, fíjate, que esta es la ganancia, de la ganancia, del volumen, en cuanto al bosque, si yo voy a retrasar el volumen, el bosque, es porque pienso, que va a ganar algo de volumen, algo va a ganar el volumen, de tal manera, que esa ganancia, en volumen, tiene que ser, por lo menos, compensar, el retraso, y cuál es el retraso, el no cortarlo ahora, que sería, la tasa de interés, y, los beneficios futuros, de todos los retrasos, que hice para el futuro, con respecto a, el retrasar, ahora, el bosque, de manera particular, entonces, esto, tiene dos, se compone, esta condición, de dos partes, primero, lo que yo pierdo, en el bosque actual, y lo que pierdo, en el bosque futuro, por eso, yo me estoy retrasando, en el corte, siempre y cuando, sean iguales, esa va a ser, la condición óptima, y obviamente, yo, en la clase práctica, vamos a trabajar, con esas condiciones óptimas, y, en la clase práctica, vamos a, ver toda esta estática comparativa, vamos a ver, qué pasa si cambiamos el proceso de crecimiento del bosque, en vez de tener esta función de crecimiento del bosque, podríamos considerar un bosque que crece a un ritmo menor, que esta función de crecimiento, también lo vamos a ver nosotros, en la clase práctica, en la estática comparativa, podríamos, también, qué pasa si la tasa de interés cambia, aumenta o disminuye la tasa de descuento, cómo cambia el periodo óptimo, de corta, del bosque, qué pasa si los costos de oportunidad, de siembra, y de plantación, cambian, si plantar un bosque, es más caro, o más barato, qué pasa si el precio de la madera, cambia, si P cambia, o que los costos de oportunidad cambian, perdón, los costos de, los costos marginales de tala, cambian, todos esos cambios, los vamos a ver nosotros, de manera práctica, en la clase NR.